La comunidad venezolana residente en Italia hizo sentir su voz en Roma. Protestaron en las inmediaciones del Senado para denunciar la violación de derechos humanos en Venezuela con la nueva resolución 8610, que permite a la policía el uso de armas en las manifestaciones y pidieron ayuda al gobierno italiano para la liberación inmediata de más de 60 personas que catalogan como presos políticos. A la protesta asistió la hija del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, quien fue detenido hace tres semanas por el gobierno de Nicolás Maduro, presuntamente sin una debida orden de arresto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.